El único que le volteó el ojo Entregamos la mejor canción Vamos a mirar mi gente Salto Suya Para Cabeza, feliz cumpleaños Muchas felicidades Para Cabeza Hey, hey, hey Hey, hey Y ya, hey María Barreto Quisiera de nuevo ver a la soledad Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Y te llamo felices Si un abrazo por si Se va a estar escuchando Con mi regalito En el pueblo chiquito De nuestro Perú Un día de día De que todo el mundo Nos dejó llorando En mi mal trabajo Con un amigo Que me está esperando Para hacerse Alamar Nada sabe Y se fue Una carta para mi madre llegó Solo sabe Que el mar se nos trajo Porque el señor Él se nos fue Y que será De nuestro hogar Buena, tutu Solo para María Barreto De parte de su amor Marco El único No hay más La chivalina María Barreto Su amor Marco ¿Cómo se va a hacer? ¡Hey! 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 ¡This is day! Quisiera de nuevo ver a la soledad Cuando yo y mi padre Junto a mi familia Y vivíamos felices Siempre lo hemos hecho No hay nada No hay nada Con un reno En un pueblo chiquito De nuestro Perú Un día de que De que todo el mundo Nos dejó llorando En mi mal trabajo Y un amigo De que me está esperando Para hacerse Alamar Cada salve Y se fue Una carta para mi madre llegó Solo sabe Que en marzo nos trajo Porque el señor Y él se nos fue Y que será De nuestro hogar La papilla pa' ahora ¡Hola! Se meteó, se meteó Se meteó la cadera Meteó la cintura Meteó la candera Meteó la cintura Ese monito cómelo Cómelo Ese monito vidra Con pielón ¡Ajá! ¡Ese margo amor! ¡Lumor! ¡Ese Tony! ¡Ross! ¿No es? ¡Dímelo, Jair! ¡Buena, Tony! ¡Por fin! ¡Para Crisio! ¡Que se deje un gallo! ¡Buenos caras, Cristian! Yo no quiero saber Tengo de tu amor Que te pareció De tu buen ¡Bajá! Te creo Y de casi ti Ese gran dolor Que me tiene herido Y no te puedo ver ¡Allá! Ese amargo amor 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 Y de casi ti Ese amargo amor Que me tiene herido Ese amargo amor Ese amargo amor Ese amargo amor Gracias a tu desamor, que está con él con mis asas de la alba Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor Vamos a brindar a las que usan la buena música ¡Qué dolor! Para Crencia, mucha felicidad de Crencia Chinita Emi, que no es bello Sí, C cabeza Buena cabeza Buena Teresa Blanquita ¡Wow! ¡Qué dolor! Siente mi corazón Y es por ti Te quiero más, te quiero más, te quiero ¡Qué dolor! Siente mi corazón Y es por ti Te quiero más, te quiero más, te quiero Regresas, huye mi vida Regresas, huye mi amor No me hagas más sufrir Digo a llorar No me hagas más sufrir Digo a llorar ¡Felicidades! 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 ¡Que nos pasé bonito, Karina! ¡Y un día de felicidades! ¡Mójala, mojala, mojala! ¡Una mojadita para Karina! ¡Ah! ¡Show de cumpleaños en esa pieza! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!